Yo fui a llenar por la cancha Yo soy ninjas que le vienen con hijas que cuiden los juguetes a la hora de jugar Esto es hijo Yo he comprimido, comprimido Ranieri Pero me jugué de locopato yo con el oro Repentándote los lunes En el monopatín, lo quiero jugar En el partido, en la pesta, jugaba muy feliz En la base secreta, décon